Música Pues el otro día quería ir al cine a ver un cazo fantástico, pero no lo tenía Ah, pues podemos ir otro día a verla No la recomiendo, muy mal Voy a ver el telediario Eso es mentira No hagas por sentado que mañana seguirás teniendo un plato de comida en la mesa También te puede pasar a ti Colabora